Sí, obviamente local, creo que lo más importante es sumar, hacernos fuerte en nuestra plaza y ojalá sacar los tres puntos. Mostramos cosas muy interesantes, obviamente hay otras por mejorar, pero creo que deja una muy buena sensación y con eso nos quedamos para tratar de mejorar cada vez. Seguramente va a ser positivo, son jugadores importantes para el club y van a aportar toda su calidad, entonces simplemente vamos a tratar de cada vez mejorar, cada partido dar el máximo potencial y ojalá todo resulte en un buen momento. Con eso creo que vamos a lograr el objetivo, queremos sumar, queremos hacer las cosas bien y ojalá Dios quiera todo resulte en un momento.